Muy buenas a todos gente, bienvenidos un día más al Templo del Padbol aquí en Gijón Liga de Segunda División, Jornada 3, Gold Place Spa B contra Familia Salmantina B, ambos filiales de equipos de primera Ahí vemos a los equipos calentando en pantalla, jugará Gold Place cerca de nuestras pantallas Camisa negra y Familia Salmantina, camisa blanca Muy buenas Mario, vamos a hacer una entrevista y nos das los datos de los equipos Sí, vamos a entrevistar a los equipos y ya transitamos y entrevistamos Bueno, muy buenas chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis para el partido de hoy? Un poco con jaladinos, todo bien Sí, la verdad que se retrasó mucho el partido de la anterior, pero bueno Bueno, César Juan, ya que eres tú del equipo real, la entrevista va más hacia ti que hacia Trumby Ayer ya habló bastante de Trumby, vamos a dejarlo que descanse O si no le gusta Bueno, partido entre filiales, lo estábamos diciendo, ¿cómo ves el partido hoy? Bueno, a ver lo que hay que jugar a meterlas, yo por lo menos Ya que tengo a Trumby al lado que pueda hacer algo más, pero yo voy a lo mío siempre Voy a intentar meterlas, alguna que pueda que vea guapa igual sí, pero bueno Hay que intentarle a darle todo, o sea que se va aprendiendo y se va saliendo de los errores donde se cometen Bueno, equipo contrario, vemos que en vez de estar Lolo con problemas de personales Pues se pone Marc, nuevo en esta categoría, en este deporte ¿Qué esperáis de ellos? ¿Cómo, qué táctica vais a hacer? ¿Cómo? Ya te digo, a meterla, es que no te mole mucho David Intentar que... Te va a tocar bloquear a David en tal caso, entonces ya sabes Hay que intentarlo Va a salir caliente, ya que estás frío ahora No, no, ya, 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 ya Ya, 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 ya Y ya, 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 ya vamos a ir poco a poco vamos a ver cómo van y ya vamos pensando sobre la marcha gracias chicos muy buenas chicos bueno partido contra la familia salmantina partido entre filiales de primera cómo veis el partido sensaciones muy frío ya bueno aparte ya estamos diciendo ellos antes porque se alargó y no entras en calor ahora parece que ya los pies empiezan a estar un poco más calientes pero es el resto del cuerpo helado entonces ahora de momento vamos a ir despacio no romper jugar lo que podamos y nada la misma táctica del otro día yo voy a encargarme la parte de atrás mar se va a encargar de la parte de adelante a guardar bien esa puerta nada para intentar dejar balones y pasar que esperáis de lo contrario que pensáis que puede tener pudiendo siendo dos turdos además sí bueno ya jugaron el otro día pero sabemos que digamos el eslabón débil aunque esté trumi jugando de diestro es juan porque al final con al principio es verdad que tiene tiene mucha técnica técnicamente es muy bueno pero se le complican muchos balones luego ya no se mueve baja mentalmente entonces bueno vamos a intentar atacar ahí en esa zona machacar ahí a ver qué conseguimos muy bien bueno pues no se entretengo más hasta que podáis jugar gracias chicos chao suerte bueno pues ahora sí después de las entrevistas todo listo al servicio david gol place ve y ahora se arranca el partido buscando leyes el primero la salva juan correctamente bolita pasada de david y la salva trumbiojo porque el primero se lo lleva familia salmantina danos datos de estos equipos mario bueno datos de estos equipos empezamos por gol place que se está sacando bueno este equipo estaba compuesto por borja y lolo pero no puede estar ni uno por un trabajo y otro por problemas personales no pueden estar en este partido entonces lo suple david que era el anterior titular y y marc bueno todos conocemos a david juega la parte derecha y marc de la izquierda no para esa persona desde uruguay argentina estados unidos que nos ve o asia que propone davis propone volea de derecha buena colocación toque pero que tiene un compañero que es nuevo con él el nuevo en la categoría nuevo en el padbol o sea pero bueno poco a poco lo va cogiendo está jugando en segunda con otro equipo le está echando una mano a david porque no conseguía compañero que se llama marc entonces bueno le falta un poco de rodaje tiene que aprender cosas de colocación jugar con pared pero bueno por lo menos está ahí echándole una mano a david para para darlo esto es sobre el gol place luego tenemos enfrente a familia salmantina b donde es el equipo que lleva dos jornadas jugando con dos zurdos ya una anomalía por sí tal en este deporte dos zurdos jugando a la vez exacto tenemos a juan en la zurda cuando de zurdo y trumbi jugando de diestro bueno que de sobre trumbi fue el jugador de primera que le está echando una mano a juan que falta a su compañero adam entonces nada ya conoce trumbi sabe colocarse tiene volea lo que pasa que claro le toca en el lado contrario pero bueno ya lo vi antes es calentar un poquito con con él con el exterior y bueno y luego tenemos a 0 40 va yo tengo yo tengo ventaja tenía ventaja de gol place cuánto había una doble falta entonces pues entonces está igual es igual si la doble falta y no la vi había colado un punto a veces puede pasar entre dar los datos estar atento a tal como realizando es un poco complicado pero bueno lo que estábamos hablando el y por la otra parte de familia salmantina juan buena zurda buena técnica y bueno le falta un poquito de rodaje poco más que haga pues ya ya lo coge entonces nada poco nada que reseñar más de los dos equipos pues 40 iguales ahí los vemos disputando ya este primer punto veamos qué partido nos espera va a ser un va a ser un toma y daca yo creo también que pueden estar en zona noble de la tabla podemos decir sí 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 ahí sin riesgo a nada igual puede la última hora que que den un paso más y puedan meterse ahí en la lucha por 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 guerrear un poco pero bueno poco a poco esto acaba de empezar es es muy aventurado ahora mismo decir dónde van a quedar y todo así es pasa trombe con la izquierda coloca mar que es muy pasada levanta balón juan bien arriba trombe y busca juan puerta ventaja para gol place se queda en la red ese balón al fondo al fondo de pistas salva la bola juan bien marc solventa david no pues igual es de nuevo ojo saque doble pared inversa pues larga 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 ventaja familia salvantina en esta saque largo uy que salva ahí que efecto ahora sí 1-0 que efecto llevaba ese balón traicionero efecto traicionero porque lo esperas a tu cuerpo y de repente sale al lado contrario cuidado con el saque de trombe tanto este como el de doble pared atrás va a llamar que en recepción vamos a ver volvió a recepción sí ahora sí lo consigue y no era fácil bien y era más complicada esta que la anterior levanta juan pasa mar que no consigue colocar arriba trombe exterior ojo ahí lo tienes ahí lo tienes lo que decía muy bien marcado esta volea de exterior pues 40 nada bombita de galicia bombita ahí buena bomba eso es a la puerta los saques esos saques van a ser mortales para para marc para marc bien eso es a ver tiene que pasar la de cabeza eso es atacando doble zurda y se va ventaja para las familias salmantina bueno vamos a ver la recepción de este aquí para el lateral muy difícil muy difícil va a ser difícil va a tener que centrarse en poner muy buenos balones de segundo y altos va a ser difícil que marc pueda corregir es buena eso no es buena sí 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 es buena sí pero ya vio ya vio juan ya vio juan cuando le dio que no si llegaba salva trumby lo dijo juan sí plantita bien pasa marc el balón he colocado trumby busca eso es bien marc salvando los muebles el golpeo es en azul y golpea en azul 15-15 per play 15-15 al servicio marc vamos a ver el busco saca la puerta va intentando eso es se pasó había pasado ya sí porque la cogió justo no quiso hacer la invasión trumby ahora vamos a ver si gira cuello buscando park había salvantina en su estrategia vaya trumby en zona roja en vez de y tiene el 40-15 gol place 40-15 para hacer el 2-1 a ver ahora yo veo ahora mismo a familia salvantina como muy cómodo todo es bueno eso en general relajado ahí está no es bueno menos preciado el rival ahí está 2-1 cambio no es menos preciado es que crees que eres un poquito más superior al otro equipo en el sentido de que tienes más técnica porque ves a Marc que acaba de iniciar y bueno y te relajas y balones que son muy fáciles ya le das y todo confiado y fallas entonces ahí donde vienen luego los ¿no ves? balón ¡ay! se le va David a la pared servicio para Juan que va a buscar doble pared foco el saque bien buena ¡ay! ¡la planchita! ¡no! no, no 30 nada perdón 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 30 nada punto para familia salvantina está claro que como suban como suban un punto familia salvantina se nota ¿eh? oh se voló a Juan no la pilló bien no, está bien intentarlo sí 30-15 claro buena no 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 ya la colocación de levantar balón lo estuvimos explicando el otro día Mark que cualquier colocación del cuerpo que sea anómalo a la vertical es donde se va a notar 3-1 3-1 se va a notar el movimiento de el movimiento del balón hacia donde va a ir echas el cuerpo hacia atrás el cuerpo el balón va a ir para atrás echas el cuerpo para un lado va a ir para un lado sí servicio de David Fondo buscando complicar a Juan salva a Trumbi vamos a ver si coloca a Mark bien pero hacia él muy hacia atrás sí es muy difícil por eso es muy difícil ojo boleita de Trumbi sí señor nada 15 familia salvantina está hablando sobre la volea igual luego con familia salvantina cambia con Gonzalo eso no tendría bueno si se confía nuestro zurdo bueno si confía en el exterior hoy se le va ahora de cabeza de cabeza a que busca la y si lo consigue le voy a sacar a puerta había sitio en esa sí tenía que salir un poquito más hacia atrás sí tiene que ponerse ahí lo va a buscar otra vez y dos más busca de nuevo el ace media ahora sí y vamos a ver balón fondo y jugamos levanta Juan busca la bombita Trumbi atrás buena coloca Trumbi pasa Juan el balón cuidado arriba marca ahora bien busca bien oh que despeje 40-15 buscando el 3-2 40-15 cuidado 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 ahí está 3-2 hallito 3-2 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 cambio de campo cuidado con el saque increíble bueno si las mete así mar puede estar tranquilo vamos a ver si se la juega de segundas no podría un poco menos jugada un poco menos ajustada bien salvada mar que eso es levantada ahora atácala Juan ataca pero estaba en posición uff David buscando a Juan vetele en el exterior ay ahora no consigue nada 15 para gol place alón arriba Mark bien se que había quedado David atrás a Trumbi la pasa Juan fácil a buscar David aquí fondo salva a Trumbi eso es está bien colocado Trumbi vamos a ver si tiene buena taña aquí no se hablaron se precipita muchísimo Juan encima saltando aquí en este deporte no hay que saltar para golpear el balón no es como en el fútbol bien salva ojo salva ojo había otro mismo perdido pero salva Juan se queda mirando mirando hay que seguir todo al principio ay que buen saque si 40-15 al principio si a veces te lias un poco todavía está par empezando pero mira la salva bien bien levantado oh bello taja es lo que dice Juan si la dejo igual entra por la puerta yo creo que sí entra por la puerta bien levantada necesita gol plays esas de David para que se lo come ahora en esa volea de Juan así envuelta 4-2 a camar 4-2 al servicio Marc le da de Juan a llenar trupe el balón y en apartado y eso durda 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 sí pero falló por miedo porque pensaba que iba a pegar a Juan cuidado trombi boleita de Juan que carga el cañón la pasa Marc bien uff en el momento que dudas en el momento que dudas 30 nada ahora buena le dice David tuya bien bien pero va creciendo sí 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 no poco a poco va cogiendo el ritmo eso es salir de la cueva llegar a reflexionar cuidado con la doble falta eso es bien el exterior ojo salva Marc no igual es el exterior ojo al exterior lo dije no se le va media vamos vamos a ver segundo saque eso es ahora Juan ahora pero no consigue levantar fácil para Marc y hay a veces ese recurso del talón del talón yo a veces no lo veo factible a veces no lo veo ahí es ahí es de jugar ahí sí pero yo es que todavía no lo veo todavía no lo veo igual es es un recurso un recurso pero queda muy bajo lo metes y lo levantas segundo saque doble falta no hagáis dobles faltas de esas media cuidado suave eso es ahora sí con la lista Trumpi bien vamos a la goleíta ayudita de la red llega Marc y Alba Trumpi coloca Juan pasaron de secundas oh no el tacón es lo del tacón mal recurso ahí 5-2 aparte de que le dio con el tacón con el tacón hacia abajo y le da después un paso hacia arriba 5-2 familia salmantina buscando llevarse la victoria en este primer set corregiendo aquellas correcciones de la vista que le dice que el asistente devolver puede pasar las mal de segundas arriesgate a devolverla y puede que construyas un buen ataque salgadita bombita de combi se va se va tenía que haber atacado más la cabeza en vez de dejar la bombita atacarla pues nada 15 para golplays segundo saque dentro salga marc si eso es eso es eso es trumpi ya si alba la pared la pared la pared la pared nada 30 bien media dicen que media pues casi tenemos doble falta bien marca ahora busca David a volea y los pilla porque no se la esperaba nada 40 subiendo todo para golplays pues pues saque se había salvado bien pero se había ido a la verja directa muy difícil siempre y más con esa potencia y ya es complicado a doble pared a una potencia media esos pepinazos segundo saque pasa Juan balón de cabeza quería no sé muy bien lo que quería quizá ponerla no para mí quería pasarla ventaja para golplays todavía media eso voleita esta trumpia en zona roja la pasa Juan y se va cristal igual es dice David no pasar balones de segundas tiene que intentar construir a 3 sí 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 todo bueno sí pues bola de set bola de set de un 040 al servicio sí un 040 a bola de set para familia salmantina claro un partido difícil para golplays este oh uff se le va a trumpia buscaba atacar los pies de David uff pegan la red dos más eso es otra vez red no mientras tengas red y dos más no hay problema uff fuera ves ahora tienes media media claro ahora lo arriesgamos bien arriba madre que planchita buena eso es ataca foto hay que ponerla de cabeza o de muslo arriba ventaja la ventaja larga como sale se va por poco sale ese balón uno más nada ahí está no si 6-2 va a tener que dar David buenos primeros va a tener que dar buenos primeros porque si no va a ser va a ser difícil va a ser difícil que Mark pueda corregir que todavía no tiene ese nivel pues ahí vemos pequeña pausita de hidratación primer 6 vamos a decir cómodo para familia salvantina bueno empezaron ahí y tal luego sumaron dos juegos ahí el gol place spa y es cuando ellos empezaron a subir un poquito un poco tampoco mucho más para poder levantar el set ahora están corrigiendo cosas ahí si esta pausa de entretiempo me usa para hay que corregir bastante la verdad ajustar rever un poquito y a ver el siguiente set chau chau bueno pues ahora si va a arrancar este segundo set servicio David que buscará el ace a la puerta cuidado con meter la mano cuidado con meter la mano y se la juega de segundas está bien está bien tiene que sacar la máxima cantidad de puntos directos bien trupe y puerta y le parque al revés en este caso es un nada 30 en fondo David recepciona bien Juan le ataca bien levantado ahora amagó con la volea y luego le pegó la plancha nada 40 todo para familia y salmantina a ver eso saques de David de primeras lo ves tan también tan suave si bueno solventando leiro consigue goal plays 1-0 pasarse malo 1-0 lo que decía es esa que David te viene tan suave y dices tú va levanto perfectamente que me coloco y cuando te das cuenta ya lo tienes en el suelo otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez cuidado ahora Trumpi no consigue a Ibarg esa que difícil muy complicado se saque la verdad que sí queremos jeje jeje bien ahora Mark bombita a la puerta ya lo estuve intentando ya lo estuve intentando antes dos veces a la tercera salió goal plays buscando el máximo profe a cada balón lo cual debe hacer porque un partido de no están ahora mismo para competir en un partido digamos de puntos largos porque al final el fallo lo van a hacer lo van a tener ellos antes hay que buscar puntos rápidos hay que buscar eso es puntos rápidos 40-15 que buen saque ahora sí bien Mark eso es y se le van a abrir 2-0 2-0 al servicio Mark buscará puerta no a fondo de vista levanta Juan va a llegar un bisi llega David fondo coloca y nos salva mal nada 15 buen saque si el balón no pasa 100% no es invasión 15-15 vamos a ver buen ataque la piquera le da con la ulla no consigue salvar gol plays vamos a ver si no se dejan ir mucho en este segundo set no tendrían 2-0 tampoco habría por qué pero bueno bien ahora sí va a llegar Juan sí con la rosca y pega en la pared 30 iguales hago un punto yo hago un punto yo hago un punto yo uno toma un toma y daca bien bien levantado y levanta caro prefiere las pasas de seguridad salva Juan ahora arriba claro mira intentaba Juan esa dejadita bien salvada por trumbia aquí a fondo sí ventaja para gol plays que quiere el 2-1 vamos a ver eso Diego no ahí lo tiene el 2-1 ahí lo tienes el 2-1 2-1 cambiamos de campo bien no tienes por qué venir abajo con 2-0 tienes margen de error todavía o sea no hay eso es la cosa es cuando va a lo mejor 4-1 y tienen ellos la ventaja para hacer el 5-1 no 3 pero con un 2-0 a buscar no bueno media pues media de Juan vamos a ver si quiere arriesgar este saque o no no jugamos uy se complicó aquí Mark bien salvadita bien 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 entró un vir uy será tocarla nada más si haces eso efectivamente es el golpeo de Adri de ayer si haces eso es rozarla claro por eso es tocarla un poquito no no golpear no golpear ahí hay pecho se golpea a sí mismo en el saque bien levantado bien construido la golblaze eso es bien buen balón arriba llega Mark no ahí ahí con la cabeza parecía que iba a levantar pierna pero a buscar puerta venga bien vale que toca David Bola eso es ya había pasado había pasado yo para mí no ahorita poco sigue cristal media 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 cristal eso es iguales sacando puntos se quedó mirando a ver que podía hacer igual se dio cuenta ya la tenía en la puerta metida para dentro ahora ataca bien atacado gol plays vamos a ver si construye familia salmantina sí ventaja no no sé no sé desde aquí es imposible verlo yo lo pitaría es que es ventaja para vosotros vosotros no para nosotros aquí ese golpeo que dicen es muy complicado verlo claro hay que estar en el lateral justo es doble falta 2-2 pues 2-2 ves lo que decíamos un 2-0 no te puedes han sacado dos puntos aquí de la chistera perfecto todo suma sí ahora dale dale no tengas miedo dale vale más que te pases de fuerza que te quedes corto ahí lo tienes y sacándolo ahí lo tienes lo que lo que yo os digo 30 nada parece que va suave que vas a llegar fácil y cuando te das cuenta el balón lo tienes ya bien Juan con la plancha del pie eso es muy complicado si no estás de ello no estás de jugar a padbol el empeine olvido 30-15 cuidado Trumbi no te confíes es 40-15 otro veis que buenos saques por parte de David sí señor ahí lo tienes y otro veis ahí está pero estuvo tres dos más pues tiene dos más y lo va a buscar y lo saca y lo saca 3-2 a base de saques se hacen puntos punto base de saques sí señor para eso va quiere replicar Trumbi buena Juan está buena Marcado bien colocado todavía no reacciona a tiempo no lee no lee el momento todavía no lee el golpeo previo pues nada para familia Salvantina segundo saque para Trumbi bien buen bloqueo no hay mar que se queda claro son muchas cosas son muchas cosas a la vez muchas reglas muchos datos claro claro pensó que ya estaba pero hay que seguir 40 nada para familia Salvantina no estaba colocado hay que esperar a que el rival se coloque bueno saque de Trumbi boleita de David muerta si me equivoca aquí con la florida pasa que pared lateral con venta Marc si muy bien que punto se acaba de sacar golplay si señor vamos a ver interior si mira 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 como igualan este igualan este punto golplay spa vales 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 si se nos puede pasar un punto pero dos ven volvente a Marc balón arriba Juan bien no pasando de segunda es el balón eso es se equivoca se equivoca aquí no estuvo bien porque vio a los dos a los dos adelante mala media segundo saque Trumbi bien colocado Marc se llenó ahora mismo se llenó elevar y pues saque no media pegan el cristal y media media no doble falta doble falta eso larga media cuidado eso eso goleita y le pega Juan 4-2 gol ¿veis? increíble ¿de un 2-0? bien bolea sí señor muy buena ahora sí yo no sé por qué no confía más en ella oye hay que intentarlo claro intentarlo sí uff dudó busca ataque fondo Trumbi parecía paralelo pero no vamos a la puerta sí lo consigue sí señor esta sí pues nada 30 nada 30 a fondo bien bien construido uy qué bien con la plancha al pie plancha al pie al fondo con rosca dada dada 40 servicio para mark bueno esa se puede complicar bien ahora atacamos tiene ataque limpio ahí colócala con la cabeza con la cabeza con la cabeza 4-3 cambiamos de campo la gente del chat coméntenos qué les está pareciendo este partido ahí va pues Juan que buscaréis la pasa bien sí bien familia sí bien busca la foto sí busca Juan la volea gana 15 red pegan la red ahora sí buen saque bien levantada no no ahí es donde la tienes que pasar hay que hacer interior no ahí la cabeza con la rosa que viene de tanto de saque como de recepción ahí es la cabeza de hecho se lo dijo la vista cabeza se pasó de potencia tanto que llegó al cristal de fondo 15 15 debió ser que no amarró bien las sí muy importante atar los playeros se va pues 30 15 buscando el ace no no voy a buscar puerta ahí sí segundo saque no haré ramos bien bien gol place llega trumbis y dejadita fondo se complica alba mar y saca del punto 30 iguales bien buen saque sí sí claro no os confía va a buscar la bolea no busca la puerta boquita uff cae en su campo ventaja ventaja gol place pues media y vamos a ver pues se puede ir o 5-3 así como que no quiere la cosa sí esta vez bajo el pistón familia salmantina bastante eso bien oh esa bolea bien intentado buena para mí larga y si para mí fue buena y la buena la dan buena pero para mí me pareció larga desde mi posición parecía larga saque se va por muchísimo ahora sí no arriesgamos que bien boleita toca Juan con el flequillo sí toca y se le va 4-4 aquí en estos golpeos tiene que meter más el interior tiene que hacer el gesto bien bajar el tronco para uff hey de nuevo 15 nada vamos a ver si David hace otro juego con fleto con saca Juan está acordándose de David bien busca otro ahí ay te le lía aquí a Mark que pena sí pero ya está Trump y metió en la puerta y Juan ¿en qué? ¿dónde vas? ¿dónde te vas a poner? bien buscando ¿buena? sí todo consigue 15-30 ya vemos a Trump y metió en la puerta vamos a ver porque un saque a fondo claro es el lado malo de Trump me puede complicar con un saque a fondo pero busca a Lace no pues media yo la buscaría puerta otra vez lo hace anda a Trump construye familia salvantina que se la devuelve 15-40 ¿qué va a hacer? buscando el palo acordemos que sí finalizó en primera división contra Cervejuelas el partido con un saque al palo y entra un vi llega Juan ojo que llega no ventaja para familia salvantina yo buscaría fondo ahora mismo busca el Lace porque ahora está bien a otro tiene que buscar fondo o paralelo que hace una reverencia y se le va y ahí lo tiene que salvadita lo celebra Juan de locas de locos esa salvadita mira Trumpi que ya daba el punto por perdido y de repente llega Juan y David por ganado y David por ganado salva balón fondo Trumpi pasa balón golplais de primeras construye familia vamos a ver si golplais saca ataque limpio aquí sí bien Juan con zurda fondo pensé que iba a atacar David de primeras bien colocado eso es ahora va a atacar Trumpi mira 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 5-4 se pone arriba familia salvantina que tenemos aquí por el chat precisamente familia salvantina patrocinador de este equipo gracias por vernos 5-4 familia salvantina bueno digamos en posición de llevarse el partido ahora mismo a que Trumpi media segundos aquí para el lateral no arriesgando resuelve bien marca ahora vamos a ver no el empeine pero no pues ahora si Trumpi bien recepcionado para Mark cuidado eh 30 nada muy cerca ahora familia salvantina ahí lo tienes más cerca todavía 3 bolas de 7 match point y vamos a ver si Trumpi con una media vamos a ver si golplais puede rectificar esto la va a jugar claro pero jugándosela un poco menos y y media pues pensé que había sido dentro bien lo sabía y ahí está dicen que tocó pared tocó pared tocó pared es ventaja ventaja familia salvantina sí pues ahí está final del partido 6 2 6 2 6 4 bueno parecía que golplais se venía arriba se saludan los jugadores y venimos ya con la entrevista chau 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 bueno chicos enhorabuena gracias un partido dentro de lo que se pudo hacer nos confiasteis un poco en el segundo set ahí bajaste un poco tal bueno sensaciones del partido bien buenas aprendiendo seguiendo ahí el aprendizaje el aprendizaje si ya tenemos ya tenemos el exterior ahí de zurda copiándote cuando quiera clases ya sabe 20 euros la hora y sin problemas bueno lo dicho buen partido cuando quisiste subir un punto más lo hiciste y llevasteis el partido si es verdad que el compañero de david está aprendiendo hay datos todavía que no tiene como el bloqueo que hiciste a david él pensaba que estaba el punto hecho pero bueno si tiene que saber bien tiene que saber lo que está tiene que saber cuándo colocar con el día cuando colocar con la cabeza pero bueno pero bueno eso se coge poco a poco primera victoria ahora ya es rodaje la segunda para ella viene todo ya hay otro objetivo claro ahora ya por la segunda y luego ya poco a poco poco a poco exactamente bueno chicos pues para que no fríeis si podéis duchamos enhorabuena y nos vemos el siguiente muy buenas chicos muy buenas sensaciones del partido vuestras fuera del partido para el partido totalmente sin más bueno hay que ir poco a poco y a verlo hablábamos si yo le comentaba amar que les falta eso en segunda es meterse debajo para colocar balones de cabeza y no querer buscar siempre con el pie y luego levantar balones sólo le falta eso el resto los balones que sacan los saques recientemente los levantas todos que se les complican a mucha de la gente de iniciación a todos muchos no a todos y eso ya lo tienes y es difícil y eso ya lo tienes y no es fácil por encima estás jugando de lado malo vale y luego lo otro es a base jugar acostumbrarte pero siempre te va la idea de irte hacia atrás para golpear por el interior colocar balones bien arriba o eso si colocas con el interior pero que el balón suba pero bueno hoy no suben no hicimos buen partido en uno de los dos muchísimo y todo se han visto nosotros nosotros desde fuera si es verdad que el primer set de esta vez desubicados total o sea no 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 hubo continuidad no salió nada pero si el segundo se llama lo que tú dices ya tiene el saque o sea los saques ya tiene la recepción lo que vemos nosotros desde fuera mar principiante en esto como todo el mundo le falta coger cuando colocar de cabeza cuando colocar de pie tú quieres colocar siempre de pie hay veces que no se puede que hay que atacar o sea hay que colocar siempre con cabeza pero bueno lo que dice david esto es a base de entrenar y horas y horas cuando jugar cuando jugar con pared y ya está sabemos que son muchos datos ahora al principio porque ya lo vimos cuando le hicieron el bloqueo david quedaste parado pensando que ya había hecho el punto esos son datos que cuesta mucho no se puede pretender en un mes es imposible tenerlo todo pero joder muchísimo claro que sí pero claro pero es que para eso hay que entrenar exacto claro y venir o sea no venir a jugar partidos no no venir a entrenar a entrenar es decir ni tú cogéis yo te paso balón punto y colocó y punto y colocó y cabeza y cabeza lanzó balón y cabeza y que si esto puede repetir y repetir y repetir y a partir de eso te queda siempre pero pero claro venir a jugar para repetir los mismos fallos no está bien avanzas está bien venir a entrenar un poco al principio o sea primero y luego terminar con un partido ahora bien todo lo que tú entrenaste pues lo pones en práctica en el partido si es la mejor forma de ir cogiendo las las cosas pero bueno oye poco a poco hay que seguir y no nos queda otra no queda otra bueno chicos pues nada para que no fríeis podéis luchar bolsita muy bien suerte para la próxima bueno pues vamos cerrando partido por aquí valoración final si quieres añadir algo mario la valoración final lo que hablábamos aquí en las entrevistas familia salmantina sabemos cómo son y qué técnica tienen y todo un poquito que han subido pues lo han llevado al partido y gol place lo que dije antes mar lleva un mes entrenada o sea jugando y necesita mucho rodaje y aprendizaje de normas colocaciones y todo no queda otra que nada más que entrenar y meterle horas a este deporte por lo demás bueno pues partido de segunda y a seguir trabajando no queda otra así es pues concluimos por aquí y gracias por verlo y hasta la próxima